¿Qué onda, gente? Dos figuras se movían entre los árboles del bosque cercanos a Konoha, analizando la aldea con sumo cuidado. Ambos separados uno del otro. Una de esas figuras, es una mujer joven muy atractiva, tiene cabello corto lacio de color azul adornada con una flor color azul hecha de papel, unos ojos ambar y un piercing en el labio inferior. Lleva consigo un uniforme con una larga capa de color negro, cuello largo que le cubría el rostro, decoradas con unas nubes color rojo. Aquí Konan reportándose, voy a analizar más la zona, hablo a la peli azul mientras apretaba un pequeño micrófono en su oreja. Procedió a seguir saltando por los árboles. Hasta que de repente, escuchó quejidos de dolor provenientes de una dirección, a lo que decidió saltar hacia los sonidos. Una vez que la mujer de ojos ambar llegó al origen del sonido, se escondió entre las ramas de los árboles a una altura segura. Cuando enfocó mejor su vista, pudo ver a un niño de aproximadamente 10 años, pelirrubio, tirado en el pasto que estaba ensuciado de sangre proveniente de una herida que se le fue hecha con intenciones de matar. Konan al comprobar que el niño no era una amenaza, para ella se acerca poco a poco hacia el rubio, que este se encontraba inconsciente. Al ver al niño en tal estado, no puedo evitar el recuerdo del día que encontró a Nagato. Konan se arrodilla y posó una de sus orejas al pecho del inconsciente niño, solo para escuchar débiles y apenas auribles latidos. Itachi. He encontrado a un niño en un estado deplorable, Konan dijo viendo al pelirrubio, intentaré sanarlo, pero necesitaré ayuda, ven cuanto antes, Konan procede a sacarle la camiseta blanca que tenía y usaba ninjutsu médico sobre la herida, que apenas surtía efecto en esta. Luego de unos muy pocos minutos, entre cantos de pájaros, llegó el afamado Itachi Uchiha. ¿Qué ocurre, Konan? Pregunto el pelinegro estoicamente mientras se acercaba a paso lento, la pelia azul seguía dándole la espalda, no dejándole ver a la persona tirada en el pasto. Encontré a este niño en este grave estado, he logrado nivelar su respiración pero ha perdido bastante sangre, Konan se pone de pie, dejando ver a Itachi de quien se trataba realmente. ¿Naruto? Preguntó incrédulo el Uchiha con los ojos abiertos. Itachi queda paralizado por algunos segundos, pero luego de procesar la situación, se reincorpora y llega hasta el rubio, notando con la boca ligeramente abierta la herida que se le había hecho. Konan, por favor sígueme. Hay una cabaña abandonada a pocos kilómetros de aquí, luego te explicaré todo, pero ahora no hay tiempo. Dijo desesperadamente Itachi, casi suplicante, cargando al malherido Naruto en sus brazos para luego empezar a correr a una velocidad desesperante junto a Konan, quien esta última lo miraba con curiosidad y confusión. ¿Jamás lo había visto de esa manera quién es este niño? Pensó Konan, mientras no paraba de correr y a la vez de mirar al pelinegro, Naruto, pensó la peli azul mientras recordaba el nombre que exclamó el Uchiha. Luego de algunos minutos de tanto correr por el bosque, lograron divisar una cabaña en mal estado a lo que Itachi aumentó más su velocidad y al estar a una distancia prudente, salta a la vez conectaba una patada a la puerta, que esta cayó como hoja al suelo. Itachi con sumo cuidado acuesta a Naruto en una pequeña cama matrimonial que estaba en un muy pobre estado, pero aceptable y algo cómodo para poder conciliar el sueño. Luego de esto Itachi empezó a analizar la herida, que esta comenzó a cerrarse muy lentamente por un chakra rojizo. El pelinegro posó su mano en la frente de Naruto para confirmar que tenía fiebre bastante alta. Itachi se pone de pie y camina hasta la chimenea. Usando un jutsu estilo Katon prende los viejos troncos que yacían ahí, luego pone en el fuego una olla con agua e introduce dentro de esta una toalla pequeña, y luego de estrujarla la pone en la frente de Naruto para que bajara la fiebre. Itachi suelta un ligero suspiro y se saca su manto de Akatsuki y su sombrero de paja para luego colgarlo en un perchero. Tomó asiento en un pobre sillón mientras soltaba un largo suspiro. Itachi está vestido igual cuando peleó con Sasuke. Conan le seguía el paso y lo reprochaba con la mirada, mientras tomaba asiento al lado del pelinegro. Así que, un amigo. Pregunto la peli azul en un tono serio, mientras seguía observando al pelinegro, quien este se encontraba con los ojos cerrados analizando la pregunta de Conan. Sí, algo así, respondido con sencillez Itachi, abriendo sus ojos y miraba a los ojos de Conan, quien esta se sentía un poco intimidada por la mirada de Luchia. ¿Suspro te preocupas mucho por el verdad? Dijo Conan, desviando su mirada de Itachi y dirigirla hacia el fuego. Gracias Conan, por haberle salvado, si no fuera por ti él no estaría aquí, dijo el Luchia con voz estoica, Conan voltea a verlo topándose con una sonrisa de gratitud por parte del pelinegro. Esto hizo que la peli azul se pusiera un poco nerviosa y tímida. No, no hay de que Itachi, dijo Conan apenada, desviando sus ojos del pelinegro y posándolos en Naruto. Ambos estuvieron en un silencio incómodo por unos minutos, sin verse las caras, hasta que la peli azul rompió el silencio. ¿Y cómo fue que se conocieron? Pregunto la peli azul con curiosidad, mientras atraía sus rodillas hacia su torso, es una larga historia, dijo Itachi. La noche es larga, respondido Conan. Fue hace tiempo. Él era apenas un niño cuando... Flashback Naruto de aproximadamente 5 años, se encontraba en el bosque de la muerte entrenado sobre la abertura del chakra, haciendo diferentes tipos de posiciones de dedos y a la vez que tenía una hoja en su frente. Ah, maldición. Dijo Naruto, mirando la hoja con enojo que tenía en su mano. Bruscamente se volvió a poner la hoja al frente en su rostro y cerraba los ojos comenzando a canalizar chakra. Luego de dos horas de exhaustivos intentos Naruto no aguantó más y se echó a pasto de espaldas mientras respiraba pesadamente. Así no es como se hace, dijo un joven quien se encontraba entre las sombras de la zona, observando todo con atención. Esto hizo que el rubio menor se levantara de repente, primero que nada tienes que concentrarte y estar en completa calma, eres muy impaciente y rudo con tu chakra y es por eso que no lo moldeas adecuadamente, respira hondo e inténtalo de nuevo, aconsejo la persona al rubio, quien este lo miraba como un bicho raro pero después de un rato hizo caso de lo dicho por él. Luego de un rato, Naruto por fin había logrado su objetivo. Gracias Datebayo, ¿eh quién eres? Pregunto como si nada el rubio. Mi nombre es Uchiha Itachi, respondió presentándose el ojinegro, mientras salía de las sombras y se posicionaba al frente del rubio, y dime cómo te llamas. Pregunto estoicamente el pelinegro. Naruto Uzumaki Namikaze, el próximo okage de la aldea de la hoja, dijo mientras guiñaba un ojo y levantaba su pulgar adornando su figura con una sonrisa determinante. HM, ¿no crees que es peligroso estar aquí? El bosque de la muerte no es un parque de diversión, Naruto, dijo el Uchiha mientras miraba al rubio estoicamente. Mis padres apenas se dan cuenta de lo que hago y ya me canse de que mis hermanos me usen como su muñeco de boxeo. Así que estoy aquí, entrenando, respondió el rubio desviando su vista del pelinegro. Tus padres de seguro deben de estar preocupados, ¿quieres que te acompañe a casa? Ofreció el Uchiha. No creo, mis padres se fueron junto a mis hermanos Asuna Gakure a un viaje de negocios y griega. Se olvidaron de mí, otra vez, hablo un resentido Naruto. ¿Otra vez? Pregunto un curioso Itachi. No es la primera vez que pasa. Ya estoy acostumbrado de que no noten mi presencia, dijo con un eje de tristeza, a lo que Itachi no pudo evitar sentir pena por el chico recordándose a él cuando tenía 4 años y se vio obligado a participar en la tercera guerra mundial y shinobi junto a su clan. Y. ¿Quién te está cuidando? Pregunto con su habitual seriedad. Sarutobi Jiji, dijo con alegría al recordar al exokage. En ese caso te lleva, no termino de decir el pelinegro al oír el ruido fuerte de truenos, a lo que el pelinegro dedujo de que se trataba de un temporal, Naruto, vendrás conmigo a casa por un rato, hasta que pase esta tormenta ok. Dijo el pelinegro amablemente. Luego de recibir un asentimiento por parte del rubio, Itachi le ofreció a cargarlo en su espalda a lo que Naruto apenado pero a la vez emocionado aceptó. Itachi y Naruto habían llegado al territorio Uchiha justo a tiempo cuando ya empezaba a lloviznar torrencialmente. Mi casa es tu casa Naruto. Cualquier cosa que necesites pídelo, decía el pelinegro mientras que se retiraba su armadura ambu y lo ponía en una estantería. Mientras que Naruto analizaba la casa del Uchiha como cualquier niño de su edad lo haría, ¿tienes hambre? Pregunto Itachi mientras prendía la hornalla y echaba aceite a una sartén, pero no recibió respuesta alguna y al voltear, Naruto ya no se encontraba. Itachi dejó la sartén a un lado y comenzó a buscar al rubio por su propia casa, hasta que escuchó el ruido de pasos en sincronía que procedía del cuarto de entrenamiento con katanas de madera. Itachi vio la puerta semiabierta y al asomarse vio a un Naruto con una katana en manos practicando y jugueteando, incluso estaba vestido de samurái. Una sonrisa adorna la cara de Itachi al ver a Naruto y no pudo evitar que una carcajada divertida se le escapara. ¿Te estás divirtiendo? Pregunto de forma calmada el pelinegro, mientras que hacía a un lado la puerta de la sala, sorprendiendo al rubio que estaba en una pose de batalla de puntilla de pies, haciendo que pierda el equilibrio y cayera sentado contra el suelo. ¡Auch! Eso sí que dolió, se quejó Naruto mientras que se sobaba. Luego de ello, los dos comieron omelete e Itachi le enseñó un poco de taijutsu en la sala de katanas. Oye, Itachi tú eres de la división Anbu, ¿verdad? Pregunto Naruto. Con una botella de agua en mano. Sí, si lo soy ¿por qué preguntas? Naruto, pregunto curioso Itachi. ¿Crees que podrías enseñarme cómo se usa una katana? Siempre me gustaron las espadas ninjas, pidió el rubio con amabilidad. Itachi al principio parecía algo dudoso, pero luego de un rato no le vio nada de malo en eso y asintió. Fin del flashback. Luego de eso, nos pasamos toda la tarde entrenando. Ni siquiera nos dimos cuenta cuando había terminado de llover, terminó de narrar el pelinegro con una sonrisa triste al recordar esos tiempos. Conan, que estaba atenta a todo lo que contaba el Uchiha, y al igual que a él una hermosa sonrisa adornó su rostro a la vez que una pequeña pero audible carcajada salía de sus labios, esto hizo que Itachi la viera. Pero Conan no se da cuenta de ello. H.M., tiene una linda risa, pensó Itachi observándola. Hasta que el recuerdo de su novia siendo asesinada por el azoto de golpe su mente. Itachi cerró fuertemente sus ojos, apretando sus dientes a la vez que se quejaba de ese doloroso sentimiento al mismo tiempo que posaba su mano en su cabeza. Conan había notado esa reacción. Se extraña por Itachi pero aún conservando esa actitud fría e indiferente. ¿Te encuentras bien? Itachi, preguntó la peliazula a su compañero, mientras que se acercaba a él y le apoyaba su mano en su hombro como signo de confianza. Itachi que se había percatado de lo sucedido, decidió respirar y exhalar lentamente para poder calmar ese sentimiento que sentía. Suspiro si, estoy bien, dijo sin mirarla y posando su mano sobre la de Conan. Conan. Quien al sentir el contacto de la mano del pelinegro sintió confundida como su corazón latía un poco más fuerte, lo mismo le pasaba a Itachi pero más controlable. Itachi levantó la mirada para ver a Conan quien está también lo estaba observando. Sintieron el tiempo de tenerse para ellos como poco a poco sus caras se acercaban quedando solo milímetros, pero en el último segundo desviaron sus rostros a otra dirección. Un Itachi soltaba la mano de la peliazula, quien esta se estaba frotando el brazo por nerviosismo. Ambos estuvieron de vuelta en un silencio incómodo, sin animarse a verse a los ojos por la pena que los carcomía. Ambos oyeron como alguien soltaba gemidos de cansancio y al voltear, miraron como Naruto se estaba moviendo entre las sábanas y apretaba sus ojos. Itachi se paró del sillón seguido de Conan y se acercaban al rubio. Naruto, Naruto, llamaba Itachi mientras que sostenía al rubio de ambos hombros y lo movía de un lado a otro espaciosamente, a lo que el rubio lentamente comenzaba a abrir los ojos. ¿Y Itachi? Pregunto confundido Naruto, ya que tenía la vista distorsionada de tanto dormir y llorar. Él se sienta en la cama y con sus manos se refregaba la vista y al ver a la persona quien tenía al frente, pestaño un par de veces y al comprobar que no era un sueño, sus ojos se cristalizaban mientras que lágrimas de alegría amenazaban con salir, Itachi. Gritó el rubio antes de tirarse contra el pelinegro para abrazarlo, haciendo que este junto a Logiazul cayeran de la cama mientras que Itachi se reía. A mí también me alegra volver a verte Naruto. Y mira cuánto has crecido, decía mientras correspondía al abrazo del semi-hinchurnki. Conan veía toda la escena con una sonrisa triste y con los brazos cruzados, mientras sentía su corazón latir melancólicamente. Al ver a Itachi y a Naruto le hizo recordar los tiempos que pasaba con Ya y Kokundo eran novios. Debo admitirlo, Itachi se ve mejor sonriendo, pensó Conan. No negaba que Itachi era atractivo, en más de una ocasión le echó el ojo. Aunque no había superado del todo la muerte de su antiguo amor, pero sentía algo raro cuando estaba cerca de Luchia. Itachi posó a Naruto de vuelta en la cama ya que le costaba zafarse del abrazo del rubio, quien este último se sentó como indio en la cama matrimonial. Naruto, te presento a Conan. Tu ángel guardián por así decirlo, dijo el pelinegro señalando a la peli azul, quien este tenía una sonrisa tímida no solo por como Naruto la miraba, sino por el apodo que le dijo Itachi. Hola Naruto, saludo cordialmente la joven mujer, ¿cómo te encuentras? Conan posa su mano derecha en la frente de Naruto, para verificar que el rubio no tuviera fiebre. Err bien. Dijo un tanto confundido Naruto. Algo que Itachi notó. Naruto no te acuerdas de por qué apareciste en el bosque en un estado crítico? Cuando Conan te encontró tenías una herida grave hecha en los costados de tu estómago, dijo seriamente Luchia. Tras lo dicho por Itachi, Naruto desvió la mirada hacia las sábanas mientras trataba de recordar que fue lo que le ocurrió. Pero de repente abrió en grande los ojos al recordar ese día, en que se le fue arrebatado todo lo que era suyo por derecho y fue usado como muñeco de prueba por sus propios padres. Naruto agachó la cabeza haciendo que sus ojos se ensombrecieran. Esto alarmó a un poco al pelinegro. Decidido, Itachi activó su Sharingan que pasó a ser un Magenkyo Sharingan. Naruto, llamó autoritariamente el pelinegro a lo que el rubio levantó la mirada y al ver el frío rostro de Itachi que no aceptaría un no como respuesta de lo siguiente que haría, lentamente fue posando su mano izquierda en la cabeza de Naruto. Itachi cerró los ojos y una serie de diferentes y aleatorios recuerdos comenzaron a verse al frente de Luchia como si de una película se tratara. Recuerdos vistos por Itachi, no resultará tú y yo, habló Natsuki. Además quien quisiera entrenar a un perdedor como tú. No eres más que un estorbo, habló Menma, somos los héroes de la aldea y tú que eres. Nadie, eso es lo que eres, ni Otosan ni Kazan te quieren, habló Arui, por favor, no llores, te ves hermosa sin esas lágrimas en tu rostro, dijo Naruto. Yo también te amo Naruto, dijo Natsuki. Bueno Naruto verás, no sé cómo decirte esto pero, él, el clan Uchiha, ha sido exterminado por, por Itachi, dijo Teuchi. Eres débil, peor que basura, jamás te amaran como a tu querida Natsuki, al mismo tiempo que Naruto fue herido de gravedad. Ya has pensado bien de lo que hemos estado hablando sobre ese niño, dijo Minato, sobre dejarlo en un orfanato. Creo que sería lo ideal, opino Kusina. ¿Hay alguien más oíste? Me enamoré de alguien más. Dijo Natsuki. Minato, Arui, Menma, Kusina si llego a sobrevivir a esto. Juro por Kami que me las van a pagar, prometió Naruto. Fin de recuerdo Sitachi abrió los ojos lentamente. Estaba por continuar en investigar más de lo que ocurrió, pero cuando vio a Naruto, comprobó quién fue el mismo que lo había expulsado de su mente. Supuso que había despertado el Dojutsu del clan Uzumaki, algo que lo sorprendió bastante, ahora se preguntaba qué tan fuerte se había vuelto. Itachi miró con gran pesar a Naruto, quien este seguía con la mirada agachada. Conan miraba todo, no entendiendo qué era lo que pasaba. Naruto, dijo el pelinegro al rubio, quien este último levantó su rostro sin emoción alguna y sin ese brillo en sus azulados ojos, ¿tienes hambre? Ototo, preguntó. Esto hizo que a Naruto se le adornara una sonrisa triste al recordar cómo solía llamarlo Itachi cuando vivía en Konoha, luego de que Itachi recibiera un asentimiento por parte del rubio, volteó a ver a la pelia azul quien también asintió. Después de un rato, los tres ninjas fueron al comedor y de suerte encontraron una mesa aceptable para cenar, junto a unas sillas viejas pero resistentes. Itachi había preparado arroz con queso y huevo revuelto. Sirviendo la comida en los platos, se disponía a sentarse al lado de Naruto. Pero cuando estaba por hacerlo, venía con Ana lo que decidió correrle la silla ofreciéndosela como un caballero. Gracias Itachi, agradeció la pelia azul con una sonrisa, haciendo que el corazón del pelinegro latiera. Ambas personas estuvieron comiendo sin menor preocupación, mientras se hacían preguntas ocasionales. En eso Itachi y Conan deciden tomar agua de sus respectivos vasos. Vaya Itachi, no sabía que Conan-chan es tu novia, dijo de manera chistosa Naruto, haciendo que Conan y Itachi se ahogaran cómicamente. Kozkozna, Naruto, ella es solamente mi compañera de misión, dijo el pelinegro con las mejillas sonrojadas. Al igual que Conan pero desviando la mirada. Ah. Lo siento, no lo sabía, dijo Naruto con cara de Yaomin, fingiendo pena mientras reía y a la vez se rascaba la nuca. Luego de un rato, Naruto se recostó en la cama por petición de Conan, mientras que se paraíba hacia Itachi para hablar de ciertos asuntos. Quien este se encontraba afuera observando la noche. ¿Itachi qué planeas hacer con Naruto? Preguntó la peli azul a su compañero. Tenía planeado que se uniera a Akatsuki. Con lo que acabo de ver, dudo que quiera volver a la aldea, dijo Itachi estoicamente, volteando ver a la peli azul con seriedad. Conan también lo miraba con seriedad, Itachi procedió a contarle todo sobre Naruto, de cómo fue su vida, la ignorancia de sus padres y el desprecio de sus hermanos hacia él, también le contó lo que había visto en la mente del rubio, y decir que Conan estaba enojada en ese instante era decir poco. ¿Crees que Pain lo acepte en Akatsuki? Tú sabes cómo es él, al no ser que Naruto sea tan fuerte y ágil como dices, dudo que lo acepte, exclamó la peli azul con duda. ¿Te equivocas? Él es el Hinchuriki del alma del Kyuubi, dijo Itachi mientras tenía cerrado sus ojos, además. Él es muy fuerte, tanto, que creo que podría darle buena pelea a Deidara o a Kakuzu, además él tiene un poder que lo hace diferente al resto de cualquier persona, dijo mientras que sonreía ampliamente. ¿Así, y cuál es? Pregunto curiosa la peli azul. El poder de hacer cambiar a las personas, dijo Itachi con orgullo y sabiduría, mientras sonreía por la persona a quien consideraba como un hermano menor. Itachi, escucha, aunque tenga ese poder como dices tú, dudo que Pain cambie de parecer y ni de hablar de su persona, dijo resentida la mujer de ojos ámbares. ¿Estás segura? Acabo de ver una faceta de ti que jamás creí ver, dijo con sencillez y yendo adentro de la cabaña. Dejando a la peli azul con los ojos levemente abiertos. Itachi tenía razón, de un día para otro cambió su manera de ser, de ser fría e indiferente a una chica amable y muy por dentro preocupada por Naruto e Itachi. Luego de esto sonrió levemente y entró a la cabaña. Sabía que se quedaría dormido, dijo Itachi, viendo como Naruto dormía y a la vez que abrazaba su almohada y roncaba de manera cómica. Conan había llegado y no pudo evitar soltar una risita a la vez que apoyaba su cabeza sobre el hombro de Itachi, quien este ni se inmutó ya que estaba muy concentrado en Naruto. Pero Conan se dio cuenta y rápidamente, y muy apenada se movió antes de que el pelinegro se diera cuenta, iré a dormir en el sofá, dijo dándose vuelta pero antes de que diera un paso, Conan le sostuvo el brazo. Olvídalo. Yo dormiré en el sofá, mejor duerme tú con él, se sentirán muy incómodos y duermo a su lado, decía la peliazul. Pero, iba a protestar estoicamente el Uchiha, pero la mirada de la peliazul hizo que suspirara en derrota, Conan caminó hasta la cama y tomó una almohada y luego de eso se fue al sofá mientras caminaba y a la vez observaba a Uchiha. Luego Itachi decidió acostarse en la cama, dando la espalda a Naruto. Al día siguiente la luz del nuevo día entraba por la ventana de aquella cabaña, en donde residía uno de los criminales más buscados por todo el continente ninja. Uchiha Itachi lentamente estaba abriendo sus ojos para empezar el nuevo día, pero cuando quiso levantarse sintió un peso extra a su derecha y al voltear pudo ver como Naruto estaba en su lado, sosteniéndole el brazo, no es ya hoy, durmiendo plácidamente. Esto hizo recordar las veces en las que Naruto se quedaba a dormir en su casa y tenía pesadillas, al peli negro se le forma una triste sonrisa al recordar aquellos viejos tiempos. Pero luego de un rato, puso una cara de extrañeza al sentir otro peso extra y al voltear a su izquierda casi le da un infarto al ver que Conan estaba a su lado, muy apegado él. Abrazándolo prácticamente. Esto hizo que Itachi se le acelerara el pulso y se sonrojara levemente. Poco a poco los rayos del sol iban hacia los ojos de la peli azul, quien ésta comenzó a cerrar fuertemente sus ojos para conciliar el sueño, algo que no logró conseguir y lentamente abría sus ojos solo para encontrarse con la mirada apenada de Itachi. ¿Hm, Itachi? Preguntó una semi dormida Conan. Pero al mejorar su vista, abrió sus ojos en grande al ver que se encontraba dormida al lado del peli negro, y su rostro pasó a ser aún rojo como de un tomate. Ambos ninjas se estuvieron viendo con pena, hasta que cierto rubio intervino. Ja ja ja. Si claro una compañera de misión. Reía Naruto, que se encontraba sentado en la punta de la cama. Esto hizo que Conan e Itachi se separaran rápidamente de la cama en cada lado, sin ni siquiera verse. Hm. Algo me dice que te llevaras muy bien con Tobi, Deidara y Nildan, dijo la peli azul, al recordar a los miembros más infantiles de la organización. Esto hizo que el rubio la mirara con confusión al no entender a quiénes se refería. ¿Quiénes son Tobi, Deidara y Nildan? Tras la pregunta, Itachi al igual que Conan se vistieron con sus correspondientes capas de Akatsuki, Itachi se agachó a la misma altura que el rubio, mientras le posaba su mano en uno de los hombros de Naruto. Escucha Naruto, yo y Conan tenemos que volver con nuestra organización. La noche anterior estuvimos hablando sobre ti, y es por eso que te pregunto ¿Quieres venir con nosotros? ¿O quieres volver a Konoha? Pregunto el Uchiha con esa seriedad característica de él. Naruto lo pensó por algunos segundos. Itachi, si tendría que volver a Konoha sería solamente para volarla en mil pedazos y ver como sus habitantes se incineran vivos, dijo de una manera sepulcral y gélida el rubio, a lo que Itachi le sostuvo la mirada. En ese caso, nos vamos ahora mismo. Pero te lo advierto, nuestra organización está llena de criminales rango S al igual que yo y Conan, tal vez tengas que pelear con uno de los integrantes para poder entrar oficialmente a Akatsuki, informó seriamente Itachi al rubio quien este asintió. Naruto acompañado por los dos miembros de Akatsuki, tomaron rumbo a Megakure no Sato. Se tardaron casi una semana en llegar a Ame. Claro que Itachi tuvo que detenerse en una tienda para comprarle algo de ropa nueva a Naruto antes de partir. Pero durante todo el camino, Itachi se la pasaba viendo a Naruto, notando lo gélido de sus ojos y no esa calidez que lo caracterizaba como si hubiera perdido ese brillo de él. Al ver que llovía más fuerte de lo normal, Itachi le pone a Naruto su sombrero de paja, para evitar que el rubio contrajera un resfriado. Luego de algunos minutos de caminatas, decidieron parar en un humilde restaurante de dangos. Hola y bienvenidos, gracias por venir a comer aquí, ¿puedo tomar su orden? Pidió amablemente una muy joven camarera. Yo quiero cinco brochetas de dangos bañados en salsa, dijo un emocionado Naruto. La moza anotó en su libreta lo que pidió el rubio. ¿Y qué pedirá la pareja? Tenemos en nuestro menú un especial de novios. Ambos criminales se cubren con las libretas de menú en el rostro, haciendo que Naruto se riera por la reacción de Andos. Luego de pedir sus diferentes pedidos y de terminar de comer, fueron con dirección a lo que parecía una torre gigante. Se podía decir que es la más alta de todos los edificios, con una espeluznante estatua creada en el frente con dirección de ver la ciudad. Naruto pudo jurar haber visto a alguien en la lengua de esa estatua, que cuando lo vio se levantó y se fue de ahí. Dentro de la torre con Anitachi, caminaban por los pasillos de la torre. Se parece a la torre de los jóvenes titanes, pero por dentro y sin forma de T, los ninjas llegaron hasta la sala principal. En el medio había un largo sillón en forma de C, y un televisor de grandes pulgadas pegado en la pared, y había una especie de cocina bar a un lado de la entrada. ¿Hm? Veo que trajeron un nuevo amigo, dijo un hombre pelianaranjado con varios piercing en su rostro, de ojos morados con anillos en sus globos oculares. Permanecía firme y apoyado en una pared con los brazos cruzados a la espera de alguna explicación. Pine, verás, no terminó de hablar Conan al ser interrumpida por Pine. ¿Conoces las reglas Conan, solo los más poderosos pueden unirse a Akatsuki quien es el niño? Pregunto autoritariamente Pine. Mi nombre es Naruto Uzumaki, solo Uzumaki, hablo Naruto rivalizando la frialdad con la que hablaba Pine, y créame, señor de los alfileres en la cara, que puedo ser tan fuerte como usted, dijo con una sonrisa determinante pero a la vez burlesca por el apodo que uso contra el líder de la organización. Esto hizo que a Conan se le escapara una carcajada que tapó con sus manos, algo que a Pine se le quedó viendo como cierta incredulidad, ya que desde la muerte de Yaiko no había vuelto a reír y menos esbozar alguna sonrisa. El pelianaranjado posó sus ojos en Naruto, quien lo seguía mirando de una manera seria. Pine haciendo gala de su poder con el Rinnegan, miró en su interior el poder que tenía Naruto, y al ver que tenía un chakra azul y otro rojo dedujo que el chico tenía talento en el arte ninja. Así que... Naruto. Veo en tus ojos mucho dolor, algo que yo y Conan conocemos muy bien, esto hizo que Conan bajara su rostro, haciendo que sus ojos se ensombrecieran, ¿pero crees estar al nivel de una Katsuki? Pregunto seriamente. Podríamos averiguarlo, dijo con sencillez Naruto. Itachi se le quedó mirando algo desconcertado. En ese caso sígueme, Naruto, dijo Pine a lo que los ninjas lo siguieron. Finalmente, llegan en lo que parecía un campo de entrenamiento artificial. Adaptable para entrenamientos de cualquier tipo de ambiente y bien iluminado. Akatsukis, reunidos. Gritó ampliamente el líder. La puerta nuevamente se abre. Siete ninjas estaban ingresando, todos con la misma vestimenta. Mientras se alineaban de lado a lado. Todos presentense ante Naruto, quizás el nuevo miembro de la organización, dijo seriamente el pelinaranjado. ¿Hm? ¿Un mocoso como a Katsuki? Pregunto de manera arrogante y burlona. Un joven de ojos azules y cabello largo rubio, peinado con una cola de caballo y mechones sueltos los cuales le tapan el lado izquierdo de su rostro. ¿A quién tratas de mocoso? Rapunzel. Gritó enojado Naruto poniéndose de puntilla. Deidara se le formó una vena al oír el apodo de Luzumaki hacia él, a la vez que su mano apretaba con fuerza. Atrás de ellos ciertos criminales no pudieron contener la risa, hasta incluso a Itachi se le escapó una pequeña carcajada. ¿Cómo me llamaste? Gritó de Idara mientras trataba de caminar hacia Logiazula a la vez que extendía sus brazos para poder agarrarlo. Pero cierto pelirrojo le estaba sosteniendo con una mano la parte de atrás de su capa, lo mismo hacía Itachi con Naruto. Ya basta de Idara, dijo seriamente Pain. Haciendo que al rubio se diera vuelta bruscamente a la vez que buzaba y cruzaba sus brazos. Naruto lo imitaba cómicamente. Ja, no sé ustedes pero el chico me agrada, dijo un hombre de ojos morados y de cabello peinado hacia atrás medio largo de color plata. Mientras señalaba al rubio y a la vez sonreía burlescamente. Preséntense, ahora, dijo Pain impacientemente a la vez que soltaba algo de instinto asesino. A lo que el primero en hablar fue un adolescente con una extraña máscara tapando su cara. Yo soy el genial y poderoso Obito. Hablo en un tono infantil mientras hacía una pose épica y una extraña ola aparecía detrás de él. A lo que todos, menos Itachi y Pain, se les formó una gota al estilo anime. Naruto no pudo evitar soltar una carcajada divertida. Somos Tetsu, hablo el que parecía una planta carnívora. Yo me llamo Idan, dijo con una sonrisa arrogante, al mismo tiempo que posaba su guadaña en su hombro izquierdo. Yo soy Kakuzu. Y te recomiendo que no me hagas enojar, hablo un hombre de lo que parecía de 81 años, tapándose la parte de debajo y de arriba de su rostro con una máscara negra, de piel oscura y de con textura alta, y de ojos pupila verde con cornea roja. Oshikage Kisame es mi nombre, dijo él quien parecía un tiburón. Detrás suyo se podía ver su gigantesca espada vendada. A Naruto le dio un ligero escalofrío al ver su sonrisa con esos dientes de tiburón. Yo soy de Hidara, hablo de Hidara sombríamente. Mostrando sus bocas en ambas manos a la vez que le sacaban la lengua a Naruto. A lo que este lo vio con mala cara. Sasori de Suna, hablo con aburrimiento el pelirrojo. Como ya todos saben. Para que Naruto se una oficialmente, deberá pelear contra uno de ustedes. Si dura más de 30 minutos, peleando o vence a su contrincante será miembro oficial de Akatsuki, hablo Pain con su habitual seriedad, a lo que todos asintieron, de Hidara. Pelearas contra Naruto, ordenó Pain mientras que se retiraba y se iba con los demás a observar. De Hidara apenas escuchó su nombre, una sonrisa adornó su rostro a la vez que se dirigía al campo de pelea. A lo que Naruto le siguió el paso, no sin antes voltear a ver a Itachi con una sonrisa determinante en su rostro, a lo que el pelí negro asintió. Prepárate niño, porque no pienso ser amable contigo, dijo el rubio mayor, a la vez que entraba en pose de pelea. Pues yo no me quedaré atrás, exclamó Naruto al mismo tiempo que se preparaba. Veinticinco minutos después el dúo de ninjas se encontraban en un estado de pena. De Hidara quien se encontraba respirando pesadamente a la vez que se apoyaba en el piso y tenía varios moletones y rasguños. Naruto se encontraba en la misma condición que De Hidara pero con energía suficiente para seguir de pie. Vaya Naruto, para ser un mocoso, si que sabes pelear, aclamó cansadamente De Hidara. Pues, tú no te quedas atrás, Rapunzel, dijo Naruto. Naruto deshace su pose de pelea y camina hasta estar frente de De Hidara. Extendiéndole la mano para ayudarlo a levantarse, a lo que De Hidara acepta a regañetas ya que tenía el pie derecho medio herido. Una vez que entró en contacto con la mano de Naruto. Este comenzó a transmitirle algo del Youki de Kurama, sanando rápidamente sus heridas. Dejando así al rubio mayor perplejo. Naruto Uzumaki, llamó Pain. Naruto y De Hidara voltean a verlo, a partir de hoy estás en Akatsuki. Bienvenido, luego hablaremos de tu doujutsu, dijo seriamente el pelinaranja, mientras se daba vuelta y caminaba con dirección a la salida. Gracias Pain, te prometo que no te defraudaré, dijo Naruto en su tono alegre a la vez que levantaba su mano y su pulgar. Estuviste estupendo Naruto. Aunque agradecería que no volvieras a hacer eso, dijo Itachi con seriedad, a lo que Naruto se rió nerviosamente. Dale un respiro Itachi. Ya deseo pelear contra ti, Naruto, dijo Idan a la vez que le guiñaba un ojo y se retiraba. Wow. Naruto-kun estuviste genial, ¿podrías enseñarle a Toby ese truco? Decía el pelinegro en un tono infantil mientras hacía movimientos de niños. H.M. Nada mal niño, nada mal, decía Kakuzu caminando hacia la salida. ¿Qué pasó de Hidara? Naruto te dio una buena paliza ¿verdad? Se burlaba de manera seria el pelirrojo. H.M., y yo que pensé que solo eras un niño tonto, dijo de manera seria Conan, pero repentinamente abrazo al rubio, bienvenido a tu nueva casa Naruto, dijo la peliazula a la vez que se ponía firme y se retiraba. Ven, te llevaré a tu habitación y te enseñaré las instalaciones, exclamo Itachi, toma, Itachi le lanza a Naruto una capa envuelta de Akatsuki. Gracias, Aniki, dijo el rubio con gran felicidad planteada en su rostro. Algunos minutos después. Naruto recién salido de bañarse y ya vestido. Caminaba hacia su cama y se tumbaba en el colchón. Paisaje mental, debo admitirlo. No son tan malos como aparentan, pero no te encariñes mucho con ellos Naruto, dijo Kurama a Naruto. No se tu Kurama-chan. Pero a mi me agradan, exclamo Naruto saltando de felicidad, quizás, quizás logre hacerlos cambiar de parecer y convertirlos en algo más que solo criminales, decía de manera lucidante. El rubio. ¿Algo más que solo criminales? ¿En qué Naruto? Preguntó Kurama algo confusa. Una familia. La pelirroja abre sus ojos ante lo dicho por Naruto, para luego esbozar una sonrisa esperanzadora. Puede ser Naruto, puede ser, decía la pelirroja a la vez que abrazaba a Naruto como si fuera su hijo. En Konoha. En el Ichirakus Ramen. Kusina se encontraba con Aru y desgustando un humeante plato de ramen. Pero. Mama. ¿Te encuentras bien? Preguntó Aru y viendo a Kusina, quien esta última se encontraba con los ojos abiertos y había tirado sus palillos en el plato a la vez que se encontraba callada, mama. Ah. Sí, si Aru y Chan estoy bien, no te preocupes princesa, dijo Kusina mientras retomaba los palillos nuevamente y le sonreía a su hija, a lo que la infante retomaba su comida. Pero Kusina aún tenía la mirada perdida, habría jurado haber sentido una extraña sensación. Como si hubiera perdido algo que jamás recuperaría. Desde que Naruto se unió a Katsuki ha pasado un año, y varias cosas han cambiado en la organización criminal. Naruto conoció en persona a Nagato. Pese al relativo poco tiempo que llevaba conociendo al nuevo integrante, cambió su forma de pensar respecto de quienes lo rodeaban, siendo más íntegro y razonable con ellos. Algo que Naruto y él concordaban era sobre la casería de los bijuus. Después de todo, quería cobrar venganza a hermanos y padres por el injusto trato que recibió de ellos. Nagato le contó sus planes al joven Uzumaki y procedió a entrenarlo adecuadamente sobre cómo debía usar el Rinnegan. Nagato se inspiró en el sanin de los sapos Jiraiya, en aceptar a Naruto en Ame y entrenarlo. Claro que no era muy piadoso como lo fue su maestro. Él se encargó exclusivamente en entrenarlo solamente en Sudjutsu. Naruto ha aprendido rápido. Al poco tiempo sabía controlar el Rinnegan, sobresaliendo con el Shinra Tensei, el Bansotenin y el Volar. La mejor parte era que con ayuda de Sudjutsu y de largos exhaustivos intentos, creó una espada gigantesca casi como la de Kisame, solo que subversiones como la de Sable. Su espada le permitía lanzar ondas de choque de un tajo, y también podía hacerla desaparecer y aparecer a voluntad en una luz blanca. Nagato le explicó a Naruto que gracias a Sudjutsu, ahora tenía la capacidad de aprender los cinco elementos de la naturaleza, algo que él decidió aprovechar. Pidiendo consejos a los demás criminales. Pese a ello, tenía la moral de aprender por su cuenta lo más que pudiese. Priorizado sus mejores afinidades, siendo la mejor el elemento viento. Tras establecerse cómodamente en Amegakure, Naruto convenció a Nagato en remodelar la aldea completamente a una más propicia y feliz. Algunas torres de hierro fueron demolidas y casas las reemplazaron, mejorando considerablemente la comodidad de los habitantes de Amegakure. Plazas y campos de entrenamiento también se alzaron. Pero claro, dejando intactas algunas antiguas construcciones de la lluviosa aldea. Los habitantes vieron esto con buenos ojos y la idealización atemorizante y estricta que tenían sobre su líder cambió a una de agradecimiento y admiración. Pero, de todo lo anteriormente dicho, el cambio más positivo, inesperado e increíble fue el de los Akatsuki. Lo que antes era un grupo de ninjas con desgano, desconfianza y odio hacia la otra persona. Ahora, cada uno tenía cierto grado de confianza y empatía hacia los demás. Fue tal el desarrollo de las cosas que Tobi reveló su verdadera identidad a los demás. Todos lo conocían como Obito, pero aún conservaba su extraña máscara de vez en cuando y su personalidad infantil y bromista. Naruto mantiene una muy buena relación amistosa con Deidara, casi considerándolo como un hermano, se sentía muy identificado con el debido a su pasado. Ambos estuvieron a las sombras de sus prodigiosos hermanos y fueron ignorados de una manera extrema por sus padres. Pero a diferencia suya, Deidara fue ignorado por su padre y su abuelo ya que su madre había fallecido en el parto de su hermana Kurotsuchi. De vez en cuando ambos entrenaban juntos. Con Obito fue igual, al principio le resultaba indiferente por haber sido el antiguo alumno de Minato. Pero luego de tantas bromas y conflictos cómicos comenzaron a forjar una amistad, se divertían gastándoles bromas a los demás. Akakuzu lo consideraba como su tercer abuelo y el ninja de Takigakure lo consideraba como un nieto que nunca tuvo. El ninja de muy avanzada edad no tenía mucha paciencia con Naruto, ya que en más de una ocasión intentó matarlo por las tonterías que hacía con Deidara, Obito y Hildan. El veterano ninja fue un pilar de conocimientos para Naruto. Siendo un maestro muy estricto, algo que Naruto le resultó muy difícil y en varias ocasiones quedó exhausto. Cuando descansaban, Kakuzu le contaba historias del pasado mundo ninja, de las fundiciones de las primeras aldeas, de sus primeros gajes y de las grandes peleas que tuvo contra legendarios ninjas. Con el ninja inmortal, Idan, ambos tenían cierta consideración por el otro. Entre ellos se volvieron muy buenos amigos. Idan se encargó de entrenarlo en Taijutsu. Conocer a Naruto significó un cambio drástico en sus acciones relacionadas con el ocultismo, tal fue que ya no mataba a más inocentes más bien a personas que en verdad se mereciesen la muerte. Con Sasori tenía una buena relación, pese a que la actitud fría y seria suya no había cambiado mucho, pero algunas veces esbozaba una sonrisa divertida al ver los problemas que Naruto y los demás. Con ambos Zetsu tenía una relación, cómica, a las primeras semanas de adaptarse a la torre Akatsuki, se camuflaba en la pared e intentaba devorarlo, Naruto corría por todo el edificio. Kisame, bueno, ambos se tenían cierto grado de respeto y algunas ocasiones entrenaban en Kenjutsu con sus respectivas espadas. Kisame con ayuda de Itachi le enseñaron el arte del Kenjutsu. Poco a poco, Naruto comenzó a demostrar talento con su propia espada. A Conan la veía como a una hermana mayor. Ella apreciaba a Naruto por el gran cambio que había hecho en Ame, con el paso del tiempo comenzó a tener una mejor relación con el resto del grupo, admitiendo sentir agrado. Itachi poco a poco comenzó a ser más íntegro con el resto. Siendo Kisame el único con quien entablaba conversación, pero ahora socializaba amenamente con alguien más de la organización. Pero era con Deidara quien aún tenía una tensa rivalidad. Habitación de Naruto en una mesa de luz, se ve una fotografía grupal de todos los integrantes de Akatsuki vestidos con sus capas y viéndose felices. Naruto despierta sentándose sobre la cama, cómicamente somnoliento y desprolijo. Vagamente se dirige hacia el baño, cerrando la puerta a su paso. Al poco, Naruto sale de su habitación con una vestimenta conformada por una camiseta negra y unos jeans azules flexibles acompañado de unas botas de combate. Mientras caminaba, iba poniéndose su capa, momento en que siente un pequeño temblor junto a una pequeña explosión oyéndose gritos. Arqueo una ceja al ver a Obito huyendo de Deidara. Suspiro clásico. No sería un día normal si Obito no huyera de Deidara, Naruto dijo para sí mismo con una enorme gota de sudor, viendo como el Uchiha huía con lágrimas cómicas de un enfadado Deidara. Ah ya, no Deidara senpai, Obito es un buen chico. Gritó Obito sin dejar de correr con sus brazos hacia atrás como tiras de papel. Me estuviste molestando toda la noche, en la ducha y en el entrenamiento. No corras cobarde. ¿Quieres que sea tu querido senpai? Pues bien, primera lección el arte es una bomba. En sus manos prepara una ave de arcilla explosiva para posteriormente arrojársela a Luchiya. Obito voltea levemente sin parar de correr, viendo al ave de arcilla acercándose. Pero el ave lo traspasa como si fuera un fantasma. Jejeje. Fallaste, Deidara senpai, Obito voltea a verlo haciéndole burla con uno de sus ojos y sacando la lengua. Naruto cómicamente se asusta al ver acercar el proyectil de arcilla. Ah, ah, rinegan, Shinra Tensei. De un veloz parpadeo, Naruto activa el rinegan y extiende sus brazos abriendo sus manos. El pájaro de bomba abruptamente da media vuelta con dirección hacia Obito, quien se encontraba a pocos centímetros de Luzumaki. Oh oh, Naruto exclamó al verse cerca de la situación. Boom. Una nube de polvo cubre todo el pasillo. Kozkoz en donde se fue ese cíclope de uno ojo. Pregunto Deidara poniéndose de pie y buscando a su alrededor. De seguro Koz pasó por debajo del piso, Naruto sacude el polvo de su capa, y no tiene un ojo, tener permanentemente activado el sharingan en un solo ojo y el otro no hace que resalte y lo hacer ver como si tuviera heterocromía. ¿Qué te hizo ahora? ¿Tú qué crees? Obito es un buen chico y iri, Deidara imitaba la forma infantil de moverse y de hablar de Obito. Flashback. Deidara salía del baño recién aseado, mientras paseaba por su habitación, se ve varias figuras de arcillas de distintos tamaños y formas. Bostezo hora de dormir, Deidara salta hacia su cama y abrazaba lo que parecía un pájaro de arcilla pero versión peluche. Cuando se encontraba entre la frontera del sueño, sintió la extraña sensación de que alguien estaba a su espalda. PSSTTT, Deidara Senpai, tengo que decirte algo, susurró Obito con infantilidad, intentando llamar la atención del ex ninja de Iwa, ignóralo Deidara, solamente ignóralo, se dijo a sí mismo sin voltear a verlo y con una expresión de pocos amigos. ¿Senpai? Volvió a preguntar Obito infantilmente al ver que Deidara no respondía, Senpai, 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 comenzó a hablar reiteradas veces de manera divertida para fastidio, Deidara parpadea antes de taparse la cara con su almohada. Al día siguiente Deidara despierta con pereza y con ojeras, mira a todos lados de su habitación y suspira relajadamente al no ver a Luchia molestándolo. Luego, procede a sacarse unos tapones para oídos. Con una sonrisa de oreja a oreja se disponía a volver a dormir, lentamente cerraba sus ojos pero, el sonido de la alarma de su despertador se hizo presente. Deidara abre en grande sus ojos. El despertador sale disparado por la ventana de la habitación. Mientras, Aiha Shinsama, te amo-o-o. Decía un distraído Idan caminando entre vueltas y sus ojos se volvían corazones rosados. Kakuzu, quien caminaba a su lado lo con fastidio. Tsk, ¿en serio crees que por matar a cinco sujetos tu deidad te beneficiara? Subnormal. ¿Cómo dices? Repítelo, imitación barata de Chucky, Kakuzu se molesta. ¿Cómo? Dijo Kakuzu mientras chocaba rayos con los ojos de Idan, toma esto. Kakuzu estaba por conectar un derechazo a su compañero. Pero luego de unos segundos, se extraña al no sentir el contacto del golpe en su cara, y al mirar, ve a Idan inconsciente con tuercas a sus lados junto a un espiral de pain versión chibi bailando. Kakuzu cómicamente parpadea con una gota de sudor detrás de su cabeza. Con Deidara, Deidara ingresa al baño para ducharse y sacarse el sueño que lo carcomía. Una vez dentro de la regadera y ponerse algo de champú en su largo cabello, comenzó a limpiarlo cuidadosamente. Senpai. Susurro Obito apareciendo de cabeza en el techo con su característica más cara. ¿Hm? Deidara voltea a verlo con un chique en un ojo, largo. Gritó a la vez que se veía como el Uchiha salía disparado por la ventana. Mientras tanto, Idan, ¿ya te moriste? Preguntó el viejo ninja tocando al joven inmortal con una ramita. Mientras Idan tenía los ojos en espiral. Echen paja. Gritó Obito mientras caía. Kakuzu levanta su vista, golpeándose de cara con la máscara en forma de caracol de Obito, quedando en el mismo estado de inconsciencia que su compañero Idan. Solamente que en su espiral, se encontraba una versión chibi de su antiguo rival Asirama bailando. Obito se percata de lo que ha pasado. Traga saliva, da media vuelta y se va silbando inocentemente. Sala de entrenamientos de la torre Akatsuki. Katsu. Gritó de Idara juntando sus dedos, haciendo explotar arañas de arcillas contra muñecos de práctica, que dichos muñecos tenían la apariencia de cierto Uchiha molesto, vaya, esto sí que sirve para desquitarse, se dijo a sí mismo mientras se disponía a continuar hasta que volvió a escuchar la voz de cierta persona. Senpai, Senpai, Senpai. Volvió a hablar de forma reiterada y molesta a Obito, haciendo que Deidara se diera vuelta bruscamente a mirarlo con malas intenciones. ¿Qué? Deidara tenía las manos abiertas cerca de Obito con intenciones de estrangularlo. Senpai. Tengo que contarte un super secreto, hablo de manera divertida y luchía haciendo énfasis en la parte super, en ello el enojo de Deidara fue reemplazada por curiosidad. ¿De verdad, cuál es? Pregunto de manera curiosa. ¿De verdad quieres saberlo, Senpai? Preguntó Picaramente, recibiendo un asentamiento afirmativo, el secreto es, hablaba de una manera suspensiva. Solo odilo. Emocionadamente Deidara dijo apretando sus manos y moviéndolos de arriba a abajo. Esto solamente hizo que el uchiha sonriera ampliamente. El secreto es, Obito es un buen chico. Terminó de decir saltando y extendiendo sus brazos hacia arriba y doblando las rodillas. Al aterrizar y ver al ex ninja de Iwa. Comenzó a sudar a montón, al sentir un instinto asesino proveniente de él viendo su expresión ensombrecida, mami. Te voy a matar. Deidara le lanza varias arañas explosivas, Obito reaccionó corriendo cómicamente. Ah ah ah. Fin de flashback. H.M. Con que eso fue lo que pasó, dijo Naruto, sinceramente, creo que hubiera usado mi espada para cortarlo en dos, pero siempre vuelve, no importa cuantas veces te deshagas de él, hablo Naruto un poco atemorizado pensando si el uchiha era un pariente de Ida no de Kakuzu. T.S.K. Ni que lo digas. Y por cierto, sé que ella lleva poco tiempo con nosotros pero, ya has pensado en invitarla a salir. Pregunto Naruto en un susurro en el oído de Deidara, con sus ojos en forma de D invertidamente. Tras lo dicho, Deidara no pudo evitar que sus mejillas se colorearan de rojo al recordar a cierta pelirroja. K. Cállate idiota, tartamudeo Deidara cerrando sus ojos y desviaba la mirada de Luzumaki, quien este último se echó a reír por la reacción del terrorista. Solo digo que tú y ella hacen una linda pareja, dijo en tono divertido Naruto. Pero si serás. Exclamó Deidara sosteniéndolo de la capa y apretaba sus dientes. A lo que Naruto ríe nerviosamente. Al poco, ambos llegan a la sala principal de la torre. En la cocina está Itachi preparándose un sándwich y en el sofá se encontraba Kisame cambiando reiteradas veces los canales del televisión. La sala se encontraba iluminada por la luz del día, ya que cierto ninja tacaño se negaba a apagar la factura de luz. Hola Itachi, saludó Naruto mientras iba a la cocina para prepararse el desayuno. Hola Naruto, saludó cortesmente para luego darle mordisco a su sándwich, Deidara, saludó secamente. Itachi, respondió de igual manera Deidara. Ambos se estuvieron viendo por unos segundos mientras rayos desprendían de sus ojos. ¿Acaso los tengo que volver a encerrar en un contenedor de basura? Pregunto cínicamente Naruto, riendo malvadamente. Deidara e Itachi se asustan un poco a lo que deciden darse un apretón de manos un tanto fuerte, mucho mejor, dijo el Uzumaki sonriendo despreocupadamente. Y en eso, cierto Uchiha hacía acto de presencia en la sala. ¿A qué hambre tengo? Exclamó Obito no dándose cuenta de la presencia de Deidara, hola Itachi, hola Naruto, hola Deidara. Saludo Obito. Pero se detiene por unos segundos al darse cuenta de la presencia del ninja de Iwa. Abre en grandes los ojos mientras sus labios temblaban, y sin voltear a verlo estira sus brazos para descartar su preocupación. HM, nariz pequeña, cabello largo, piel suave, dijo tocando con sus manos la cara de Deidara, lentamente voltea a verlo, viendo la cara de pocos amigos. Hola, hola Senpai, habló nerviosamente Obito sin despegar sus manos del rostro de Deidara, bip, bip, el aprieta la nariz del oji azul para luego correr por todo el salón en persecución del artista. Ya verás. Deidara lo persigue por paredes y techo. Itachi estaba por darle una mordida más a su sándwich, pero cuando estaba a milímetros de hacerlo no siente nada y al ver, el sándwich ya no estaba en sus manos. HMMM, que rico, Obito de un bocado se comía el sándwich sin dejar de huir. La puerta de la sala se abre automáticamente, dejando pasar a una hermosa mujer pelirroja con un físico presumible, Obito al verla se le escapa una carcajada inocente. No Deidara Senpai, no me haga daño. Sálvame Kurama-chan. Obito pidió en tono suplicante refugiándose a espaldas de ella, quien al ver a Luchia, mira con mala cara a Deidara. Deidara, que estaba por arrojarse para capturar a Luchia, se detiene en seco y sus mejillas se sonrojan. Deidara Kun. ¿Otra vez quieres hacerle daño al pobre de Obito? Pregunto en brazos cruzados y con algo de enojo. P, pero él, intentó excusarse mientras señalaba a Obito, quien este último hacía un esfuerzo en no reírse, oh, vamos Kurama-chan, dijo intentando disimular su nerviosismo. Desde que me liberaron de Naruto-kun le has estado haciendo la vida imposible, hablo Kurama en defensa de Luchia, quien este último veía a la pelirroja con estrellas en los ojos. Obito tampoco es un angelito que digamos, Kurama, hablo Kisame. Bueno, eso es cierto, Kurama ve de reojo a Obito que reía nerviosamente, iré a entrenar un rato, los veo luego, ella se retira dándose la vuelta. Deidara continuaba levemente sonrojado. Naruto miraba la escena sonriendo. Recordando el día que decidió liberar a Kurama de él. Flashback. En el cuarto gigante de entrenamiento, Naruto y Nagato haciendo pleno uso de sus caminos del dolor, entrenaban arduamente. Shinratensei. Lluvia de cometas. Pine hace que cientos de rocas salieran disparadas hacia Naruto. Él se encontraba todo maltrecho por los ataques del líder de la organización. Naruto lanza haces de luz cortante a algunas rocas, logrando disminuirlas de tamaño. Luego se cubre completamente con ella. Nada mal Naruto. Realmente nada mal, pensó Nagato desde la distancia él se encontraba en su andador mecánico. ¿Esto es lo mejor que tienes? Pregunto Naruto con un toque de arrogancia. Haciendo que Nagato sonriera. No te confíes. Grito Nagato. ¿Qué? Caíste. El camino asura desde su antebrazo izquierdo lanza un misil. Naruto voltea a su espalda y ve venir dicho misil. Rápidamente activa el Rinnegan. Ah. Naruto detiene el misil a solo pocos milímetros de él. Para posteriormente dirigirlo hacia Pine. El misil explota, Naruto cae de rodillas y respirando cansadamente, ve como el camino de Basale del humo aparentemente intacto. H.M., bien hecho, habló Pine extendiendo su mano para ayudar, Naruto acepta y se reincorpora. Al poco. Ambos Uzumaki caminaban por uno de los pasillos, y Nagato notó el silencio en Naruto. ¿Estás preocupado por algo? Ah, no, yo solo, Nagato, ¿puedo preguntarte algo? Depende, respondió simplemente, viendo a Naruto. Bueno, Naruto comienza a rascarse la parte de atrás de su cabeza, me preguntaba, ¿hay espacio para alguien más en Akatsuki? Con una nerviosa sonrisa, termino de decir. ¿A dónde quieres llegar? Naruto, pregunto con una ceja levantada y viéndolo. Bueno, verás. Kurama es mi mejor amiga y ha sido muy influyente conmigo, y me gustaría liberarla de mi interior. ¿Puedes ayudarme? ¿Él levanta una ceja, H.M.? ¿Quién es Kurama? Pregunto confundido. Nagato desconocía sobre el huésped de Naruto, decir que estaba sorprendido era poco. Entonces, ¿los bijus tienen formas humanas? Sí. ¿Y eres portador del alma del kibi? Sí. Bueno, algo así, es algo confuso de explicar. ¿Y son de diferentes géneros? Sí. Y pensé que lo sabía todo, aunque tendría sentido, después de todo son inmensas formas vivientes de chakra. ¿Me ayudarías? Naruto esperanzado pregunto. Por cómo me has hablado de ella, no sería una integrante valiosa en Akatsuki. Y creo saber cómo liberarla, aunque te advierto, no va a ser agradable. Estoy dispuesto a correr el riesgo, con determinación y sonriendo hablo Naruto. En alguna parte de Amegakure. Naruto traga saliva y se expresa cómicamente asustado al ver por primera vez la estatua demoníaca del camino exterior. Ese es enorme, y da miedo. Cada uno de los miembros de Akatsuki yacía de pie sobre los dedos de la estatua. Mientras Naruto permanencia dentro de un círculo de tinta y portando solamente un pantalón. A pocos metros suyo, había otro círculo con grabados de tinta. Bien, ¿están listos? Hablo Pain, recibiendo al unísono respuestas positivas de los demás ninjas. Esperen. ¿Podríamos repasar una vez más lo que planeamos? ¿Otra vez? Pregunto, Idan. Solo quiero estar seguro. Teniendo que cuenta la teoría que los bijus son inmensas formas vivientes de chakra. La mitad yin está sellado en los mellizos namikaze, mientras que tú conservaste la parte yang. Y... Naruto se cruza de brazos. Pero ambas mitades no tienen el mismo porcentaje de chakra, siento tú que tienes residuos del chakra del nueve colas. Entonces. Utilizaremos una versión menos letal y más específica del jutsu de sello. Nueve dragones fantasmas. Y para asegurarnos que el head maz no te mate y absorba completamente a Kurama, ese sello el cual estás parado servirá como un ancla te mantendrá estable. Naruto exhala en alivio, de acuerdo, expresándose determinado, dice, comencemos. Todo estará bien Naruto, dijo Itachi. Tú no te preocupes, acompaño Conan. Todos los criminales cierran sus ojos y se preparan. Naruto los miras antes de hacer lo mismo, luego, una barrera del mismo círculo aparece y encierra a Naruto. Una misma barrera transparente aparece en el otro redondel. La boca del head maz se abre ampliamente. Un dragón espectral surge y pasa por el primer círculo antes de dirigirse hacia Naruto. El dragón abre su boca y atrapa a Naruto. El aprieta sus dientes y se expresa adolorido. El sello aparece en medio del estómago de Naruto, la tinta pareciera que se diluye hasta ser un círculo completamente negro. Poco a poco, una bruma roja sale del sello y mediante al dragón ilusorio llega hasta el otro círculo. Aquella bruma se iba acumulando hasta volverse una esfera que se volvía progresivamente más grande. Naruto ¿Cómo te sientes? Como si me estuvieran destripando, respondió con un tono de voz mareado y con chics en sus cejas. Resiste ya casi acabamos, volvió a decir Pain, bien, ahora necesito que poco a poco dejen sus lugares. Tras lo dicho, cuidadosamente los ninjas dejan de ejercer el jutsu, bajan de un salto y se acercan a ver. Progresivamente, la bruma rojiza va disminuyendo notoriamente. La esfera se completa y comienza a resplandecer, hasta que una luz momentánea pero fuerte cubre a todos acompañado de una onda. Deidara baja su brazo para ver, y al momento de hacerlo, queda pasmado al ver a Kurama de pie pero inconsciente. La pared de chakra comienza a desaparecer y ella se balancea, alguien atrápela. Ordeno Pain a los dispersos a Katsuki. Lo que tú digas jefe. Respondió Sasori. Estando su compañero de misiones más cerca que cualquiera, lanza sus hilos de marionetas y los adhiere a Deidara. ¿Es Sasori que estás haciendo? Solamente sigo órdenes, seguido, Deidara se mueve involuntariamente. Pero una roca en el suelo lo hace caer a poco de llegar hacia Kurama, quien, iba abriendo sus ojos a la vez que caía hacia de frente. Ah, ups. Mientras, Naruto se sujeta la cabeza, ouch. ¿Qué pasó? Él se sienta y abre sus ojos, Kurama. ¿Dónde? Cómicamente la buscaba con la mirada por todas partes, uh. Su expresión cambia a una de curiosidad al oír carcajadas del grupo de ninjas criminales. Con una ceja arqueada, se reincorpora y camina hacia la multitud, oigan que está. Naruto pasa por medio de Kisame y Kakuzu. Al llegar, no puede evitar la risa, señalando con el dedo índice, jajaja. Díganme que por favor alguien trae una cámara. ¿El motivo? Deidara amortigua la caída de Kurama cayendo ella arriba suyo, y que sus labios entrarán en contacto. En resumen, se estaban besando. Deidara y Kurama se miran fijamente con los ojos abiertos y apenados. A los segundos, se separan y se levantan levemente sonrojados. Deidara gira a ver cómicamente severo a Sasori, Sasori, eres el puto amo. El marionetista, como si lo hubiera leído la mente, se extraña y levanta una ceja. Luego, Deidara voltea a ver a Kurama como si nada hubiera pasado, Oh hola, yo soy, pero, pervertido. Kurama gritó, dirigiendo una bocecada hacia Deidara. Todos cierran sus ojos momentáneamente y el ruido del golpe hace eco en toda la cueva. Deidara. ¿Estás bien? Pregunto Sasori viendo al oji azul tirado aún en el suelo. Jeje, creo que estoy enamorado, respondió totalmente perdido y con una mirada digna de un jiraiya 2. En la torre Akatsuki. En la sala principal, todos los Akatsuki se hallaban ligeramente dispersos entre sí. Viendo de reojo a la nueva del grupo. Kurama estaba sentada en medio del sillón con una expresión desconfiada a cada uno de los ninjas y en brazos cruzados. ¿Así que el rey de los bijus es en realidad mujer? Pregunto con su habitual seriedad Pain. ¿Algún problema con eso? Cara de alfiler. Ja. Obito rápidamente se tapa la boca al ver la cara de poco amigos de Pain, perdón jefe. No es eso, dijo con un tic, es solo que, no es culpa mía que me hayan ilustrado como si fuera una bola de pelos destructiva. Bueno, lo eres, dijo Naruto sentado en posición de loto al lado de ella. Kurama lo reprocha con la mirada. ¿En serio? Como sea. Pain atrae nuevamente la atención del tema, Kurama, tenemos que aclarar algunas cosas. ¿Todos los bijus tienen formas humanas? No lo sé. Cuando me sellaron la primera vez, fue cuando descubrí mi forma humana. Entonces eso no te molesta. Pregunto Naruto. Un poco. Prefiero mi forma Kitsune. Hjm, bueno sobre eso, hablaba Pain un tanto preocupado. ¿Qué? Lo diré así. Desconocía completamente los efectos que traería al sacarte de Naruto, solo averigüe cómo liberarte. Y gracias por eso, hiciste un buen trabajo. Sinceramente creí que saldría desnuda, pero menos mal que mis prendas me acompañaron, hablo Kurama animadamente viendo su vestimenta. Cómicamente, y teniendo en cuenta que la mayoría de los integrantes eran masculinos, se sonrojaron por lo dicho. Ve bueno, Pain no termina de decir por el leve sonrojo que intentaba disimular. Lo que Pain trata de decir, y Tachi se acerca a Kurama, es que hay dos tipos de noticias. Una buena y otra mala, ¿cuál prefieres oír primero? Hjm, mejor la buena, respondió con simpleza y sonriendo despreocupadamente. Después de todo, se consideraba a sí misma la más fuerte de los demás Vigs. La buena noticia es que tu red de chakra equivaldría a ser la mitad que fue sellada en Naruto. Y supongo que la otra mitad está en Harui y Menma, dijo con desgano a los nombrados mientras Naruto se expresaba con asco. Correcto. ¿Y la mala? Pregunto curiosa, no sorprendiéndole que le haya quedado la mitad de sus poderes. Era consciente desde hace tiempo de ello. Dijiste que cuando estabas sellada podías tener tu forma física humana. Mientras que afuera, tu forma física kitsune, pero sin que ambas pudieran interactuar entre sí, dijo Pain. Las bestias con colas somos salvajes por naturaleza, así que supongo que sí. La mala noticia es que ahora eres, humana, dijo Itachi. Naruto traga saliva, conociendo perfectamente cuál sería la reacción de la pelirroja, sabiendo que dicha noticia lo caería como balde de agua fría. Kurama tuvo un chique en ambos ojos antes de reaccionar. ¿Qué? Gritó Kurama y liberando una poderosa llamarada. Desde el exterior, las ventanas explotan y se destruyen. Pain pestañea ante la reacción de Kurama. Precautoriamente había creado un campo de fuerza con los demás integrante detrás de él, protegiéndolos. Ah. A mí no me miren yo no pienso pagar esto, dijo el tacaño inmortal de Kakuzu, ganándose una mala mirada de casi todos los presentes, ¿qué? ¿Soy humana? Kurama se mantenía en un estado desconcertante y a la vez sorprendida. Así es. Sinceramente eres algo nuevo por así decirlo, y desconocemos que puede llegar a pasar contigo si mueres. ¿Tampoco soy inmortal? Ya no, como cualquier humano normal, envejecerás. Kurama queda pensante en su lugar, no podía creer lo que oía. En todos sus siglos y siglos de vida, jamás llego en pensar en que algo así llegaría a sucederle. Ahora soy una mortal, a parir de ahora tendré que ir con cuidado, se dijo a sí misma con determinación forzada. No es tan malo Kurama, tranquilizo Naruto apoyando su mano en uno de sus hombros. ¿Suspiro tú crees Naruto? Pregunto un poco desanimada. Puedes quedarte si lo deseas, Kurama mira nuevamente a Pain, Naruto me dijo lo importante que eres para él, y tus habilidades nos vendrían muy bien, Pain se da la vuelta y camina hasta la salida. Kurama voltea a ver a Naruto con una ceja levantada acompañado de una sonrisa curiosa. ¿Qué dijiste sobre mí, Naruto? Divertidamente y con algo de cariño le pregunto. Cosas buenas. Je. Ay genial. Gritó Conan animada y rápidamente acercándose a Kurama, por fin dejaré ser la única mujer de este grupo de asesinos, dementes y pervertidos, dijo recuperando su habitual seriedad y ofreciendo su mano a Kurama. Oye. Todos al unísono dijeron molestamente. ¿Acaso cree que soy un pervertido? Pensó Itachi. Ven Kurama, te llevaré a tu habitación, dijo Conan. Kurama ve el amistoso gesto con algo de desconfianza, teniendo en cuenta que nunca tuvo un amigo a excepción de Naruto. Bueno yo, intentaba excusarse. Naruto a la pecha con el hombro, suspiro de, de acuerdo, terminó de decir Kurama mientras se ponía de pie y caminaba detrás Conan. Es muy hermosa, pensó Deidara viéndola irse. Fin de flashback. Deidara se encontraba con la mirada perdida y con una sonrisa par en par. Senpai, tierra llamando a Senpai, hablaba Obito en su habitual tono infantil a la vez que chasqueaba sus dedos al frente suyo. Obito suspira en derrota pensando en una manera de llamar su atención de vuelta, hasta que una bombilla prende arriba suyo, Senpai, Sasori está haciendo un títere gigante sobre lo malo que es su arte. Dijo en el oído del rubio, logrando su objetivo. ¿Cómo? ¿En dónde está ese presumido? Deidara sale de la sala en busca de Sasori. Horas después. Atención Akatsuki, dentro de poco estará la cena. Y no quiero volverte a ver jugando con la comida Obito y Zetsu, dijo Conan en un altavoz. La puerta de la sala de entrenamiento se abre, dejando paso a Itachi y a Naruto. Tengo que admitirlo. Desde que llegaste, ha cambiado mucho aquí, con Cespitachi caminando. Ja, que puedo decir, para ser sincero, ustedes son más cercanos que lo fue mi ex familia, admitió Naruto con rencor en su voz. Ambos llegaron a la sala, Naruto esboza una sonrisa al recordar la primera cena que tuvo con los criminales. Flashback. HM, ya me muero de ganas por C, Nar, Naruto llega a la sala, y la razón por la que ralentizó sus palabras fue ver la escena que se desarrollaba. Uuua, el pescado es asqueroso. Dijo la mitad oscura de Zetsu mientras se sujetaba el cuello y sacaba la lengua de forma cómica. El pescado es lo mejor ñam, ñam. Dijo la otra parte mientras gozaba del sabor del shushi. Kakuzu, ese trozo es mío, Hashin-sama te maldice. Dijo Idan mientras con sus palillos chinos sujetaba un pedazo de pescado asado. Cállate Idan, el trozo es mío porque fui yo quien lo compro. Kakuzu, al igual que el portador de la guadaña, sujetaba el mismo trozo de pescado, ambos se miran cara a cara mientras rayos chocaban. Senbairiri, Tobi se está ahogando Yark. Obito se sujetaba el cuello, mientras el nombrado lo miraba con una sonrisa maliciosa. Jeje a ver si se muere ahora, Deidara con malicia dijo viendo a Luchia ahogarse con el trozo de pescado. ¿Por qué líder, por qué pescado? Buuara, cómicamente lloraba Kisame. Kisame, el pescado es saludable, aconsejo Itachi al lado suyo mientras le daba un bocado. Pain te lo dije, mi idea era mejor, HHHMMMM, esto está delicioso. Dijo Conan degustando de su cena alegremente. Delicioso. Odio el pescado, Sasori mira con odio su plato para luego correrlo a un lado y retirarse de la mesa. Y yo odio mi organización criminal, dijo Pain mirando el frente suyo a la pelea que hacían ciertos inmortales a la vez que tenía una cara de aburrimiento. Vaya, si que son raros, pensó Naruto, mismo pensamiento era compartido por su inquilina acompañado de una gota de sudor, ni que lo digas Naruto, ni que lo digas, apoyo Kurama. ¡Suscríbete al canal!